Una semana desde que se realizara el debate del Estado de la región, una semana del anuncio de las reformas y mejoras que anunciaba la presidenta regional María Dolores Cospedal y para el Partido Socialista una asignatura que tiene pendiente el Ejecutivo son las políticas sociales. Esta mañana la diputada nacional del partido, Guadalupe Martín, ha resaltado que en materia de dependencia queda mucho por hacer. Una postura que hoy el diputado regional Carlos Velázquez ha querido defender resaltando que desde julio de 2011 hasta julio de 2013 se ha reducido en un 24% la lista de espera para recibir esta prestación. A fecha 1 de junio del año 2011 había 14.989 personas esperando una ayuda de la dependencia en Castilla-La Mancha. A día 1 de julio con el gobierno del Partido Popular de este año, del año 2013, se ha reducido esa lista en un 24%, casi prácticamente una cuarta parte menos que la situación heredada por el Partido Popular. Hoy podemos decir que 3.642 personas más están cobrando una prestación, una ayuda a la dependencia. Es más, el diputado regional ha querido resaltar que desde que gobierna el Partido Popular se ha conseguido una sanidad sostenible pensando en el mañana. Que tenemos una sanidad sostenible, una sanidad que funcione en el tiempo y una sanidad pensando no solamente en nosotros en el día de hoy, sino pensando también en nuestro futuro, en el futuro de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos. Por ello lanzan un mensaje claro a la oposición resaltando que trabajen para Castilla-La Mancha y no para alarmar a la sociedad. Gracias. Gracias.